Va Van Laque hacia el canasto, sí, doble de Olímpico. Hay una directiva hacia ellos, Yasti Ferrer te va a lastimar abajo. A ver Van Laque. Un 45, Van Laque, sí, triple de Olímpico. Está encendido, eh, está encendido Van Laque y esto es muy importante para Olímpico en el arranque. Por una cancha del gallego, sí. Está desarmado el estudiante, no está jugando nada bien. Doble de Van Laque, la toma Van Laque, tomando el tiro a larga distancia, para dos, sí, encendido está Federico aquí. Tremendo lo de Van Laque, qué salida al parqué de este jugador, eh. Nuevamente, el corte por el medio, tomando el lanzamiento, va Van Laque, sí, doble. Bueno, no lo pueden parar, el balón entró justito. Va Van Laque, contra el mundo, sí, golazo Fede, cristal y doble. Imparable Van Laque, qué partido de Federico, 15 para él. Marín sobre él, cortina de Williams, sigue Fede, lo soltaron para dos. Dos, doble, para Van Laque, que está encendido, Mocky. Van Laque. Sigue Fede, va hacia adentro, se la guarda, sí, doble. Hacia el canasto, sí, Fede. Convierte, saca la falta. Cortina de Williams, tomando el tiro, va para dos. Fede, sí, convierte. No, y ahí tiene el tiro, Bochi. Va para dos, pasado, rebote, más atento Van Laque. Guarda que viene atrás, en 45 va Van Laque de tres, sí. Partidazo en Córdoba, a ver, va Van Laque. Para tres, triple. Para que convierta Fede, Van Laque, encendido, está el número cuatro. La toma Van Laque, encara en el uno contra uno, va el canasto. Fede, golazo, sí, doble. Puede imaginarse, el lanzamiento de Van Laque es para dos, doble del negro bandeño. Tiene todo el tiempo del mundo Van Laque y no va a errar. Tiene tres faltas. El excelente corte de Van Laque, ahora se apoya en la tabla Justin Williams. La cuelga para Van Laque, Ridley dio la espalda al canasto, ay Dios. Está Nick, gran pase para el corte por línea de fondo de Van Laque. ¡Vamos! ¡Vamos!